¿Qué es la historia de la espalda? Me encanta tener 113 años de historia en la espalda, me encanta. No hay otra cosa que me deje feliz que ganar. Desde pequeñito sueñas con levantar la Champions, creo que para todos nosotros es el partido más importante de nuestras vidas. Sin ninguna duda, el partido más importante, más especial, más bonito que he tenido en toda mi carrera. Entonces cualquier cosa que pueda conseguir en el club, que me dé la oportunidad de jugar al fútbol, en el club del que era aficionado con 5 años o siendo hoy, va a ser diferente a cualquier otra experiencia que haya tenido. Creo que el partido de mañana nosotros estaremos en el campo, pero hay otro partido fuera. Creo que el Atlético de Madrid tiene que ganar el partido de fuera y nosotros con ese empuje, pues ganar el de dentro. Creo que se están desplazando, están gastando mucho dinero para estar a nuestro lado y estoy convencido de que mañana vamos a estar a la altura de ellos. Esta es una oportunidad para escribir una página en la historia del Atlético de Madrid que aún no ha escrito nadie. Es un paso más en lo que está consiguiendo este grupo en los últimos años, de mantener ese nivel. Es un pasito más de conseguir algo grande y de cambiar la historia para el futuro. Lo mejor que ha tenido este grupo es insistir, volver a prepararse, levantarse, volver a trabajar, reinventarse, cambiar futbolistas, no cambiar la estructura, no cambiar el sistema, no cambiar la identidad, no cambiar el compromiso. Y cuando vos repetís, 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 repetís y sos insistente en lo que creés, se puede.